En capítulos anteriores, Fronfolio lo único que estaba haciendo era hacer trampa con Santi Vox. Ellos estaban organizando las cartas de tal forma que Santi Vox y Fronfolio ganarán. Yo creo que va a tomar esta, esta, sí. Vamos a recogerlas y por favor, papus, que nos vaya bien. Un as. Uy, Dios. Granada. Dos nueves y una, amigos. Al fin pierde el obra. Uy, Dios. Toda la serie en la misma. Uy, Dios. Le tocó el batido. Bien, amigos. Le tocó el batido. Este reto lo creé yo. Cada uno creó una serie de retos por allá. Un asco, toda esa vaina. Y dice, tomar un batido de doritos, pepa de perro, leche, mayonesa, miel y azúcar, papu. Listo. Vamos a proceder a realizar el batido. Así que ya volvemos. Listo. Vamos a abrir la licuadora primeramente. Así que. No, poquita, poquita. Ahí, ahí. Ya, ahí. Listo. Vas a echar esto por acá. Dios, no me haga males. Vamos a sacar la mayonesa, aunque en este caso va a ser salsa tartara, que eso es prácticamente igual que la mayonesa. Vamos a echar la mayonesa. Una cierta cantidad. Yo lavo la losa. Ahí, listo. Ya, cierre eso. Vamos a ver por qué se me olvida aquí qué ingredientes son. Eh... Leche. Ya están. Eh, los doritos. Traiga los doritos. Él está debajo de la silla. De la leche. Como podemos ver, él es el que lo está haciendo. ¿Tiene ganas de hacerlo? No. Échale un poquito y yo le digo hasta dónde. Ahí, ahí, ahí. Listo, ya. Porque la gracia no es que, mejor dicho, se mate haciendo el batido. Va a tomar unos pocos doritos. Aquí colgando la bolsa. Aquí colgando la bolsa. Vamos a echarle. Ahí, ahí, ya. Listo. Ya lo es ahí. No, no, no. Y leche, mayonesa, miel. Acá está la miel. Es que es para darle sabor, para que no vaya a quedar tan esto. Azúcar también. No me deja ver. Ahí está. Listo, ya. Y vamos a tomar el azúcar. Lo tenemos así en un este. Así que va a echarle las cucharas que quiera. Una o dos. Dos cucharas, ya. Listo, papus. Creo que ya quedó el batido. Entonces es doritos, pepas de gato, leche, mayonesa, miel y azúcar. Así que vamos a proceder a prender la licuadora. Vamos a botar esto para allá. ¡Basquetbol! Y vamos a proceder a revolverlo. La batidora, la unidora. La batidora, la unidora. La batidora, la unidora. Yo quiero ver. Tomás el olor. Huele. Huele bien. Huele más a tártara que a lo demás. La tártara es muy fuerte. Vamos a echarla como podemos ver. Ha quedado demasiado espeso y las pepas no se han molido demasiado. Pero nada más un sorbo. Sí, sí, sí. Pero en el baño por sí le dan náuseas. Y creo que le dan a churrias. Bueno, vamos a proceder a entrar al baño. No sé si estará limpio o no. Pero me vale huevo, la verdad. Vamos a hacer... No, cierre eso. Es aquí en las manos. Entonces, cuando estés listo, Lorraine. ¿Eso lo sacó, no? Sí. Puede la cámara de batido. Bien, 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 amigos. Este es el batido. Ojalá pudieran sentir el olor. La verdad, las pepas de perro parecen Choco Crispy. Rápido, mentalícese. Listo. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Uy, amigos. Es que la verdad, la batido era el peor. ¿A qué sabe? Porque sabe más a miel que a la demás. ¿A miel? Sí. Le damos a que sabe más a miel que a la demás. Vamos a probarlo o qué? Listo, papu. Empieza tú. Un sorbo, un sorbo, un sorbo. No. ¿Ves? Sabes, sabe más a miel que a la demás. ¿A qué sabe? A miel. ¿A qué sabe? A miel. Cuéntanos tus experiencias. No sé, tanto otra cosa. Estamos soñando. Espera, espera. ¡Ves! Bien, amigos. La verdad, terminamos los tres cumpliendo el mismo reto. Así que vamos a tomar un poquito. La verdad. Vamos con el olor. Vamos a mentalizar. Tapate ese de arizota. Mi cuerpo no lo admite, o sea. Y no es mentira, es que sabe terrible esa cochinada. La verdad, a lo que ustedes se lo echan en la boca, sienten como el gusto en los labios porque está muy fuerte por lo de la mayonesa y eso. No es mayonesa, es tartara. Tartara y se siente la miel. Va, va. Bien, amigos. Estamos de vuelta, así que vamos a proceder a mezclar las cartas. Y vamos a tomarlas a ver qué nos sale ahora, amigos. La verdad, yo quiero esto. Un cinco. Un nueve. ¿Otra vez? Bien, vamos a ver qué reto salió. Hacer la metralleta gatuna con la metralleta gatuna. Ay, eso no es un reto. No, de que esté bien. Va a ser dos retos. Porque la metralleta gatuna es una iotez. No, es que otro es la metralleta. Pues por eso, va a ser ese y va a ser otro porque esa es una iotez de reto, o sea. Bien, vamos a ir a hacer la metralleta gatuna, así que voy a hacer el camarógrafo de nuevo, así que vamos a proceder a mirarlo. Otra vez. Ya, suéltelo, pobrecita. Suéltelo, ya. Ya, no le funcionó. Se le acabaron las balas, recarga. Ya, ya, ya. Nomás, pobrecito, ya. Dejen pasapache. ¡Ya, pate mío! Bien, vamos a proceder a organizarnos y ya volvemos. Bien, amigos, ya hizo el reto, así que ese a la puta ahí va a coger otro. Vamos a ver. El último reto, amigos, terminamos. Cantar los pollitos dicen la grita en la calle. Listo, amigos. Esto quedó equilibrado, al final terminamos equilibrando todo. Como cuando te hacen bullying. Espere, espere, porque tengo que coger la cámara. Entonces, vamos a proceder a coger la cámara. Porque está pasando una persona muy grande y yo me voy a dar la muerte. No importa. Bien, amigos. Espero que si estoy gustando el video, ya saben. ¡Ya saben! Los pollitos dicen. Pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, en la calle. Vamos, calma, y se entregó patrón, pío. No, 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 no. Creo que los hombres de allá quedaron como que... ¿What? Me gustan los pollitos. Bien, amigos. Como podemos ver, se ha acabado la serie. ¡Qué lástima, papu! Pero no importa, porque próximamente podemos hacer videos así. O con ese estilo. Así que ya saben. Si les gustó este tipo de videos, denle me gusta. Suscríbanse. Compartan para que muchas más personas puedan ver mis videos. Mándennos sus energías, porque si no, esta noche nos van a dar churrias. Y espero que les haya gustado. Así que despídense, amigos. Sin nada más que decir. ¡Qué risa, porque si no! ¡Ah! 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 ¡Ah!